¡Bruh! ¡Ay, ay, ay! ¡Bua! ¡Eh! ¡Puerto! ¡Vete a ver que acá la película ya te aburra! ¡Bien, señor! ¡Buenos de vela, vete! ¡Vete a romper a cuyas, vete! ¡Vamos a ver, vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, yo subí a la guitarra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!